Refuerzan con miembros del ejército dominicano la seguridad de la emergencia del Hospital Público San Vicente de Paúl, aquí en San Francisco de Macorís, donde en reiteradas ocasiones se han producido varios incidentes con personas que visitan al centro de salud. Este año el Hospital San Vicente de Paúl, dando respuesta a las necesidades que tiene el personal que labora en esta institución, también la ciudadanía como tal, hemos recibido el apoyo de parte del coronel del ejército y se nos han asignado dos miembros del ejército para que fueran parte de nuestra seguridad. Esa seguridad viene a fin de fortalecer y evitar que nuestra institución la puedan ocasionar daños, personas que vienen de esa prensiva al hospital, pero también los mismos ciudadanos como tal van a tener mayor seguridad dentro de la misma y en la parte periférica de nuestra institución. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.